Ven, ven hijo, huyo Ya no venga hija Ahí está tu beca de Cholo con chatumare No sabes jugar hoy manco de mierda Cholo de mierda delincuente Re con chatumare Ladrón de mierda Hijo de puta, ladrón de mierda Cuidado con chatumare Yo soy de Lima con chatumare Tu de donde eres hijo de perra Y de que te sirve ser de Lima si toda tu vida has vivido en prisión Tu y tu viejo re con chatumare Y de acá a 3 años te meto de nuevo a Lacan Hijo de puta Que fue Uy Oh Manu que fue Oh Manu que fue Oh Manu Mira el crucifijo Ustedes dejan que ese individuo los banee cuando se le da la puta gana Lo mismo que hago yo Así se libera Psicológicamente Reconocer que esta baneado de por vida No reconoce sus errores en las partidas cuando pierde por Cholo Terco Puede ser verdad Y ni bien su supor muere Dice esta filiando Si cancela te estafa con los yapes No te hace caso a menos que menciones a la Del anfitrión Tiene mucha razón Su viejita debe estar muy orgullosa desde el prostíbulo que esté Mientras tu estas abriendo los ojos Moisés esta separando las piernas de tu vieja Dediquemos unos aplausos desde el cuarto de la vieja del estimado Que rico mierda Yo me como dos pollos Pero parte pierna nomas Yo no como pecho mano Esto me va a volver tiktok mierda Ay ese viejo hijo de perra La experiencia La experiencia Te hace Karen La fotografía Ese viejo hijo de perra 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 O tu estas viejo hijo de perra Ay que chucha Perro con chatumal Pegado a una pesadera ¿Es terrible? Tuve Terrible Payasita Te quiero meter la cabecita La cabezona y no me rechaces Yo sé que tú no me vas a hacer rechazar Mi amor Yo sé que tú eres el amor de mi vida Payasita, payasita Oh sí, la puta faga Payasita No me rechaces, mi amor Tú vas a ser mi mujer, yo vas a ser tu marido Oh sí, mi amor Tomate la rata acá Ay, ¿qué mierda están haciendo ustedes, huevón? ¡Hijo de puta, huevón! ¿Qué? Ustedes perden el tiempo haciendo huevadas, ¿no? Tú no tienes corazón, beba Tú tienes plata y por eso las flacas Te agarran de huevón haciéndote cachudo Y tú dando todo Todo el brazo Esta parte no la puedo poner La canción no la puedo poner, esa parte Esa canción no la puedo poner, ya la voy a poner Presiona una, dos y a ti te agarran el culo Oye, huevón A mí, realmente, sinceramente Me gusta que me agarran el poto, ¿ah? Yo soy una persona que a mí me gusta que me toquen A mí me gusta que me besen Que me agarran el poto Que me metan el dedo al poto Me encanta O sea, es algo que me gusta Qué chucha tiene Oh, bueno, hermano Yo quiero saber Que se acende En mar y loco Quiero un par de esa mierda que se meten Oh, hermano, qué fe La piña de Lucifer La piña de Lucifer Que me la meto por la vagina, bro ¡Me da una fucking huella! ¡No, no, no, no! ¡Vamos!, ¡Vamos! que cosa ok papi hoy que fue hoy que fue esta huasca hoy que mierda que chucha me echo en la cara huevo no voy a tomar más huevo no voy a tomar más el puños de acero salud para el puño de acero asi que tu eres la que me esta difamando no toma mierda yo puños de acero el sensei puños de acero puños de acero salud para el puño de acero que vergüenza huevo no me jodas dios mio que vergüenza que prefieres wey porque andas robando si o no si tio que prefieres que te pegue unos 50 tablazos hijo de tu puta madre ve la camara ve la camara o que te meta la verga que me meta la verga pero toda toda mi pedo contigo huevo si es lo verga que mierda tambien es lo verga tío pero el otro puli esta mas vergon que yo wey mi pedo tío tiene un cabezon wey un cabezon te va a desflorear el culo wey mi pedo pues si la aguantas mi pedo como sea pero si te va a gustar la verga va a pujar si o no no pues si vas a pujar si o no wey voy a gritar no voy a pujar no dime como va a pujar por que le digo no dime si no te voy a pegar los tablazos a la verga te voy a pegar los tablazos a la verga dime pues dime como va a pujar como ay que rico chico ay que mierda huevon te vas a arrepentir por haberme dejado ahora otro culito te vas a arrepentir por haberme dejado ahora otro culito ocupa tu lugar a la mierda hoy se va a cagar la morra no cuando vea eso uy que chucha huevo